acabo de cocinar, miren que belleza ese salame super especial y lo que duele y lo bueno que sabe y entonces esta yuca y la yuca vamos a ir a servir un plato de la yuca que esta deliciosa de la mano de Toño el día pasado aquí que estaba, no voy a mencionar el nombre porque de una vez ya hay un problema y menciono el nombre le dijiste, parece que él es rápido porque lo que hizo un sanducito parece que está picando y él mira lo hace rápido, sepa la jantita pues entonces yo hago esto también rápido, ¿está picando? no estoy picando entonces yo no voy a dejar venir para Miami no vuelve para Miami vuelve para Miami vuelve para Miami si vuelve para allá la casa de que era no, no, aquí no está picando nadie oye, una vez una vez fueron un grupo a Estados Unidos a la cosa floja y vino uno y dijo eh, llenamos todos los sitios que fuimos eso fue un éxito y Freddy preguntó a otros ¿cómo te fue? entiendo que la vida fue un éxito eso es mentira Freddy no, ya no ahí mismo, ahí mismo ahí en el aire en el bolo ahí no habrá nadie aquí, bueno aquí el que está tocando yo estoy tocando bien gracias a Dios porque es privado no, no, no público donde quiera yo toco gracias a Dios yo toco mis tres fiestas mis cuatro fiestas semanales con orgullo lo digo y gracias a la gente por quererme tanto porque ese es el amor yo sé que este país ahora mismo le estoy enviando un saludo es un toque de queda que tiene miren muy bien que de verdad el cuco me estás reportando que hay pantallas gigantes con los colmados saluditos para toda la gente con los colmados de todo de Santiago del Sur del Este de toda la República Dominicana alguien dijo hoy un artista que la gente no está en merengue ¿quién fue que dijo eso hoy? está en la prensa ¿tú crees que eso es así? la prensa de hoy está hoy sí, yo lo leí yo lo leí la gente no está en merengue no leí no meí como famoso pero la gente sí está en merengue yo no quisiera hablar de eso son posiciones y cosas de cada cual de cada quien cada quien pero mi gente a mí siempre me apoya me quiere mucho y yo estoy feliz contento con el apoyo que me han dado todos mis dominicanos me siento porque de verdad que estoy agradecido no hay una fiesta Freddy que yo falle ¿quién podrá detenerme? ¿alguien que me detenga? ¿alguien? 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 tú sabes que afectar un poco pero la música en la música porque yo tocaba dos y tres fietas ahora nada se toca uno una sola pero conforme y contento porque siempre para la paz de nuestro país entonces tenemos que estar tranquilos ¡Vamos! ¡Vamos a hacer pasar a Toño entonces! ¡De nuevo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡De nuevo, a ver! ¡Hey! ¿Una persona que quiere saludar a Toño? ¡Una persona que quiere saludar a Toño! ¡Hola! ¡Hola! a una comisión vengan muchachas nosotros nosotros somos el fan club de la cocusa yo soy sofia la tía de roldán pero yo soy tímido hay un cuento que te voy a hacer andaba en tres rápido andaba en un prieto un poema que queremos dedicarte con mucho cariño que tengo escrito para ti en nombre de las cocusas del fan club de el cuquito enviamos este besito a nuestro cantante de vestir extravagante y más bello que chayán somos bellas somos bellas y no 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 no